Le platico que el secuestro es uno de los delitos que más preocupan a la sociedad y no es para menos. Este delito aumentó 79% en los primeros cuatro años de la gestión de Enrique Peña Nieto. Esto en comparación con el sexenio anterior reveló un estudio de la Asociación Alto al Secuestro. Al dar a conocer las cifras, la organización asegura que entre diciembre del 2012 y 2016 se cometieron 8,333 plagios, mientras que del 2006 de diciembre al 2010 fueron solo 4,000. Entre las entidades que tuvieron un aumento significativo se encuentra el Estado de México, Tamaulipas, Guerrero, Morelos y Veracruz.